Desde el PRO estamos acompañando al gobierno en las medidas económicas que sabemos que son difíciles, que son duras para todos los argentinos, pero también sabemos que es un camino que hay que recorrer para salir adelante y por supuesto también defendiendo a las provincias que gobernamos, en este caso a Chubut, creo que y espero que el RIGI sea una herramienta que traiga más inversiones no solo a esta provincia sino a toda la Argentina, porque lo que necesitamos es eso, es trabajo, es bajar la inflación, que eso ya está pasando y es un mejor futuro educativo para nuestros hijos. Bueno, ¿y qué opinás de aquellos políticos que sostienen o manifiestan que aplicar el RIGI exclusivamente sería dejar un poco de lado las producciones locales? La verdad es que del modelo que otros defienden ya tuvimos bastante y nos trajo hasta acá. Sabemos que lo que necesitamos es mirar para adelante y que aquel que invierta tenga tranquilidad de que las reglas de juego no van a cambiar y que entonces venga y produzca muchos puestos de trabajo. La verdad que Aluar, que es la empresa a la que estoy saliendo, es un ejemplo de lo que puede hacer la inversión sostenida en el tiempo. Esta planta cuando arrancó producía 140.000 toneladas en el año 70, hoy está produciendo 460.000 toneladas de aluminio, es la principal productora de aluminio en Argentina y al mundo, porque está yendo a Brasil, a Estados Unidos, a Japón. Es un trabajo de 2.200 chubutenses que llega a todas partes del mundo. Entonces eso necesitamos, mucho saludar, muchos lugares que sigan invirtiendo. Bueno, y políticamente, ¿cómo te encuentra la política hoy? ¿Cómo estamos? Estoy muy contenta con el rol que estoy cumpliendo en el Congreso, siendo parte de un equipo, acompañando a los gobernadores del PRO, pero sobre todo con este desafío que encaré el año pasado con la Fundación Hacemos, que es una fundación que justamente comprometida con la educación, alfabetiza a chicos pobres en los barrios más pobres de todo el país. Hoy estamos ya en seis provincias, estamos en Córdoba, estamos en Formosa, en Entre Ríos, en Misiones, en Buenos Aires, en Santa Cruz, también acá en Patagonia. Y bueno, seguimos llegando a todo el país, ¿para qué? Para enseñar a los chicos a leer y escribir. Lamentablemente en la Argentina del Sarmiento, la mitad de los chicos que están en tercer grado no entienden lo que leen. Necesitamos trabajar sobre eso y llegar a la mayor cantidad de chicos posibles. Así que todos aquellos que se quieran sumar como voluntarios, arroba hacemos argentina, se pueden contactar con nosotros.